El blur del Canal Plus, en el que esperamos que nos salga. Las bajas presiones me están matando, no aguanto la lluvia, quiero el invierno que ha estrellado, frío y seco. Bueno, los más jóvenes sabréis que esta canción la compusimos antes de la ley antitabaco. Que era cuando se podía fumar en los bares. Entonces en este momento hacíamos una paradita para echarnos un cigarro. Yo voy a rememorar ese momento con vuestro bebé. Si consigo encenderlo. También me he hecho lo que encienda. Bueno, la cuestión es que... El viernes pasado estuve en un taller del Ministerio de Defensa que tenía una fresadora que ocupaba una habitación. Que es como una fresadora. Es como un taladro gigante con un brazo de Mazinger Z que ocupa una habitación, ¿vale? Y hacían ahí modelos de barcos de madera enteros. Bueno, todo lleno de serrín, no sé qué. Bueno, la máquina... Sabéis todos que la máquina puede ser precisa, pero al final el toque maestro ¿quién se lo daba? El toque maestro se lo daba a un tío con el pelo blanco. Me voy a tratar de volver a encender esto. El tío era un sesentón del pelo blanco. Y se pone ahí a pasar la lija que es el toque maestro de ese barco de 20 metros que ha hecho una máquina. Le está dando el toque maestro con toda una pila de serrín. ¿Y qué está haciendo? Se está fumando un puro, el hijo de puta. En una interacción del Ministerio de Defensa. Y yo no puedo fumar en un bar, hijos de puta. Ya está, liberada mi ira por este momento. Por favor, seguid con la canción. A un llame lo de octubre y ya estamos en un reloj. ¿Y qué le voy a hacer si no me gusta el luz? Es que el mes por la noche y tú no vienes y no tengo que en el luz. De la ribera del Duero, traigo la morcilla de Burgos. Al del Tamer Manzanares, negra, gorda y llena de granos. Me regalas tus ausencias, me prohíbes tus andares. De la ribera del Duero, traigo la morcilla de Burgos. De la ribera del Duero, traigo la morcilla de Burgos. La ribera del Duero, traigo la morcilla de Burgos. La ribera del Duero, traigo la morcilla de Burgos. La ribera del Duero, traigo la morcilla de Burgos. La ribera del Duero, traigo la morcilla de Burgos. La ribera del Duero, traigo la morcilla de Burgos. La ribera del Duero, traigo la morcilla de Burgos. La ribera del Duero, traigo la morcilla de Burgos. La ribera del Duero, traigo la morcilla de Burgos. La ribera del Duero, traigo la morcilla de Burgos. La ribera del Duero, traigo la morcilla de Burgos. La ribera del Duero, traigo la morcilla de Burgos. La ribera del Duero, traigo la morcilla de Burgos. ¿Qué me voy a hacer si hago siempre trampa? Si es viernes por la noche y tú no vienes y no tengo Canal Plus Bueno, no tiene Canal Plus, pero tiene Canal 7 y el UFORN está en los favoritos Esto es su ordenador el otro día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por la remachera, hermanos y hermanas! Seguimos en Facebook, en Twitter, en el Internet Y sobre todo por los esmerarios que es donde nos gusta churar ¡Os amamos a todos, público maravilloso! ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches a la fox! ¡Gracias!